Bueno, a ver, ¿con quién arrancamos? Vení, vení, vení. A ver, contame, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Agustín y tengo ocho años. Bárbaro. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Me llamo Bastián y tengo ocho años. Me llamo Tomás y tengo ocho años. Me llamo Jeremí y tengo ocho años. Me llamo Franco y tengo ocho años. Me llamo Clementino y tengo siete años. Me llamo Ián y tengo siete años. Me llamo Julián y tengo ocho años. Me llamo Lautaro y tengo ocho años. Me llamo Luca y tengo ocho años. Me llamo Madre y tengo siete años. Me llamo Leandro y tengo siete años. Bueno, felicitaciones por el partido que se mandaron, che. La verdad, partidazo. A ver, todos juntos, River, a ver. ¡River! ¡Una, dos, tres! ¡River! ¡River!